el perro también está ayudado los perros también están ayudando los chuchos andan ayudando los chuchos andan ayudando me mordiste niños, niños vayan, se los dan a la Alexandra es la manchazón que dejaron aquí estos bichos vayan, zapatos pachitos, talla 8 pálida viene, pálida viene pálida, pálida, la norma como que nada, la mona ya va a caer y es loco que onda, por alma en pena pero que le entró es que el diablo era rico porque venía todo lleno y listo así, pero se metió en los ojos a lo mejor yo creo que sí y el demás se echaba más la gasolina creo que no es mala porque va a chistín que lo de la bola de fuego estaba saliendo entre la boca con un trapo bien húmedo es más fuerte el cine ajá con una toalla uy, no la máquina de presión y le dejamos chelito pero es que es pelome lo bueno que ganó esto, pero se peló vaya ¿están cansadas, chicas? sí vaya entonces, ¿cuáles quieren? ¿los tacones o los bajitos? esto vaya, entonces para las chicas que están cansadas para la primera chica que para todas para la primera que se tome una toalla con agua ay, ay, niño no vayan a botar nada no vayan a botar nada la ale, la ale, la ale 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 estos bonitos zapatos pachitos ¿qué onda, chiclin? para la primera chica que ¿qué es lo que pica la nariz? ¿qué? no sé ¿qué? ay, yo sentí que me picó algo como que son ocho pero en realidad son como siete creo yo bueno es que quiera ganárselo y que no le quiera ganárselo y que no le quiera ganárselo pues no le gana con papel en la puntita porque yo quito en la puntita para la primera chica que se tome un Red Bull se anotan, se anotan, se anotan va con toda la alejandra va con toda la alejandra va con toda la alejandra por un poquito la alejandra por un pelito potasio hija el potasio potasio hija potasio este bonito no sé qué es camisa para esa voz de que sigan sapo y ya lo agarraron jajaja se le tapó sí va a ver por qué hoy y qué busca aquella no es que pasamos a la vía arché no es el nido quiero ver jajajaja jajajaja ella es que ella hace yo solo le ayudé al sapo a la mujer que quedamos aquí en eso y habría quien mire no hay nada falo ¿quién agarró? ay no sé yo lo vi que me lo contaron mona yo lo vi que me lo contaron ay Sam ¿qué onda? bueno ahí sí ganó mona vaya este bonito labial qué chivo está el color parece la de chucho qué lindo lo que le gusta a la Jocelyn oscurito vaya para la primera chica que vaya para la primera chica que me diga cuánto es 300 menos 305 300 menos 5 0 ay no es tan bruta bueno es tan fácil de verdad pero ajá pero por lo menos no es la primera que analiza un poquito vaya pues para que ya no se cansen va vaya para la primera chica que me diga cuánto es para la primera chica que me diga cuánto es menos 5 más menos 5 menos 5 menos 5 más menos 10 menos 5 perdón la primera chica menos 0 más 5 vos nos has metido para la primera chica que me diga cuánto es menos 5 más menos 5 más 5 más 5 más 5 es 5 es 5 es 5 más 5 porque menos 5 chica 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 menos 5 es paso inteligente menos 5 menos 5 menos 5 más por menos 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 es multiplicación o es suma niña que válvarela la primera chica que me diga cuánto es menos 5 más menos 5 menos 5 menos 0 más 10 cero más 10 menos ¿cómo? yo sí yo sí más 10 ¿cuánto? menos 10 la chica la inteligente la chica la chica la vieja pero comí él estaba diciendo no pero yo no dije a ella no a ella ahí tiene razón hay mujeres que no han ido de verdad a la escuela vaya para la primera chica que me diga cuánto es menos 10 más 20 menos 10 más 20 no una a la vez por favor menos 10 menos 10 más 20 más 10 no solo una vez y ya se dice menos 10 más 20 ¿quién te sopló? nadie yo había dicho antes yo no había dicho antes ah pues tome vaya y el último ey qué brutas son de verdad miren yo no sabía pero ya no toma y yo también pero no también siento mentirada de mentirada qué culpa que voy a querer eso en primero y segundo te lo enseñé no es matemática sencilla ¿sabes? pregúntale la estructura general mamá diga lo que yo te voy a probar con mi teligencia ok para la primera chica que me diga cuánto es 15 entre 3 5 ok 15 entre 3 5 no se vale dice que 15 entre 3 ah pues me voy a leer la guitarra marcando a mí la respuesta sí sí son inteligentes esta bicha va sí si el problema es que si nosotros decimos la respuesta correcta ¿qué? ¿cuál va a ser el chiste? sí sí porque tiene razón porque la jocelyn arruina el chiste sí es que es aburrido bueno lo arruinó dos veces porque no tal vez se queda como el protagonismo papel patragónico diablo ¿cómo anda el diablo? ya se va bueno entonces ya le dieron gracias a Daisy gracias 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 la mamacita Daisy Daisy Elizabeth gracias gracias ahí va es que no van gracias gracias envidioso gracias gracias no 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 jajajaja este diablo la ya va saliendo ya va saliendo pero va quedando igual diablo bueno entonces Ok, entonces chicos y chicas Misión cumplida La ayuda ya se realizó Los juegos y retos también ya se realizaron Solo falta una cosita más por el día Así es que Ella sabe No, no sabe por eso mismo Bueno entonces nos vemos en la próxima Adiós, adiós